Ha terminado una nueva jornada de la Serie A y es el momento, como siempre, de presentaros el 11 Ideal. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, gracias, ragazzi, porcha, Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal. Pese a que la jornada acaba un martes, pese a que este día es algo miro, no os íbamos a dejar sin el 11 Ideal y aquí está ese 11 Ideal, jornada número 21, seguimos avanzando y estamos aquí un día más. Así que chicos, dándole la bienvenida, sabéis que tenéis que darle follow al canal, tenéis que dejar el like, todo lo que hay que hacer, membresía, suscripción, botoncitos, chicos, hay que dar los botoncitos, pero también os tenéis que descargar algo en fútbol. Antes de empezar a repasar el 11 de la jornada, que sepáis que si por lo que sea no lo veis a través de YouTube, habrá gente que lo vea a través de OneFootball porque también sale en OneFootball. Todo el contenido de Soy Calcio, José, sale en OneFootball, así que... Totalmente, porque ahí podéis ver todas las noticias que subimos nosotros, pero también hay un montón de noticias de todas partes. Os veis a favoritos, os ponéis todo lo que queráis, sería el Milan, imaginaros, el Barcelona, todo lo que queráis. Ahí tenéis todas las noticias, tenéis absolutamente de todo, de todas las categorías, masculino, femenino, los top de Europa, bueno, 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 lo que vosotros queréis, así que descargaros, lo que es muy recomendable. Lo que estoy viendo aquí es que echan un Brusque Concordia del Catarinense, que no sé lo que es, en el sentido de ser la Liga de Brasil. Pues un partido imperdible. La verdad es que no sé lo que es, Brusque FC Concordia. Y se puede ver. Yo voy con el Catarinense ese, ¿no? No, pero el Catarinense de la Liga. La verdad es que no sé ni lo que es, sinceramente, no sé ni lo que es. Pero bueno, es el Abai, así que también está el Abai en otro partido, en ser un estadual de Brasil. Bueno, que eso, que en OneFootball tenéis hasta partidos, es que es increíble, chicos, descargad ese OneFootball, venga, que encima nos ayudáis un montonazo. Pero nosotros vamos con el once de la jornada, porque bueno, acabó la 21, ponemos ahí la clasificación para que veáis cómo está, se escapa o sigue el Napoli en esa ventaja de más trece sobre el Inter, que se consolida como segundo. Ojo a la Roma, que le ha salido bastante bien la jornada, porque han pinchado equipos como Lazio, Atalanta o Roma. Y todo acabó con victoria de la Juventus. Ahora veremos algún jugador de la Juve que estará en el once. Así que hay mucho de lo que hablar, y ojo porque por abajo, empates de Verona y Sandoia, y empiezan a dar señales de vida, al menos. Que algo es algo, ¿eh? Algo es algo. Totalmente, totalmente. La verdad que la cosa se iguala tanto por arriba como por abajo, lo venimos diciendo durante el año. Está todo muy emocionante, sin embargo, la pelea por el Scudetto se nos está quedando un poquito agridulce, ¿no? Porque por una parte nos encanta que el Napoli sea favorito para ganarla, porque es un equipo que, bueno, lo llevan mereciendo en los últimos años. Pero por otra parte, que haya un poquito de competitividad, por favor, que le den emoción hasta el final, que no está tan decidido. Pero bueno, vamos a repasar los que han sido los once jugadores, más el entrenador de la jornada. Hay que decir una cosa, esto es un once hoy muy ofensivo. Excesivamente ofensivo. Pero es casi una jornada de muchos delanteros centro. Ojo, no atacantes, no delanteros centro, más que de otra cosa. Entonces, bueno, pues esto no tiene sentido, pero no da igual. Portería. No ha sido una gran jornada de porteros, pero nos quedamos con Skorupski, que dentro de lo que hubo, él y Banja Milinkovic fueron de lo mejor. Cinco paradas de Skorupski para 2 a 1 del Bologna en Florencia, ante la Fiorentina. Y nos quedamos con el polaco, que bueno, dentro de lo que había dicho, fue lo mejorcito. Totalmente, porque la verdad que estuvo muy bien. Luego lo culminó estropeando la foto de la victoria. Eso es lo mejor de todo, ¿eh? Se lanza, hace una parada y tapa toda la imagen de todo el equipo abrazado. Pero bueno, la verdad que gran partido de Lukas Skorupski. Victoria muy importante de un Bologna de Mota que viene jugando realmente bien. Y no va a ser, ahí avisamos, el único jugador del Bologna que aparezca en este once de la jornada y mencionar también a Banja Milinkovic-Savic del Torino. Porque la defensa del siguiente, bueno, están tres nombres. Stephen Poch, Basquiroto e Ibañe. Bueno, los tres marcaron gol. Lo de Poch, yo literalmente no lo vi venir. Son cuatro veces en el once de la jornada, porque ha marcado cuatro goles. Ningún defensa del top cinco grandes ligas ha marcado más goles que el en 2023. Tres, lo iguala Danilo Doecki, de la Unión Berlín. O sea, tres goles en 2023, ¿eh? Stephen Poch. Muy bien, muy bien Poch, ¿eh? Está jugando también de central, pero sobre todo lateral derecho. Y nos está gustando mucho a Lotomiyasu. Le viene gustando estos perfiles al Bologna. Y la verdad que lo está haciendo realmente bien. Nos está gustando porque le da consistencia defensiva también al equipo. Y desde luego se enfrentaba a la que para mí es, pues, top cinco mejores bandas izquierdas de toda la liga italiana. Porque la Fiorentina tiene mucho peligro por ese lado izquierdo. Luego está Basquiloto Irati, que al final marca el gol para el 0-1. Ojo, el hombre fuerte, ¿eh? Está petadísimo como un tractor. Y mejor goleador de cabeza en Europa junto al mencionado Doecki, que están todas el pobre. Así que, y para bien. Portería 0, 6 despejes, 3 intercepciones. La verdad que grandísimo partido de Federico Basquiloto. Y también Roger Ibáñez, que marcó también un gol. El primero del partido de la Roma. Un gol, 5 despejes, 4 enteradas con éxito. 2 intercepciones, 0 veces regateado, 7 duelos ganados. La verdad es que muy bien el brasileño de la Roma. También mencionara a Ruán Tresoldi, defensa de Sassuolo. Y también por ahí mencionara a Zortea, que debutó con el Sassuolo. La verdad que también hizo un buen partido en el costado derecho como lateral. Luego el centro del campo, claro, pero el centro del campo es que es Gilman, Dybala y Gaviadini. Que Dybala y Gaviadini jugaron de segundos puntas. Pero es que lo que viene por delante es que no se podía juntar de otra forma. Entonces, bueno, de todas formas mola, ¿eh? Te quiero decir una cosa. Gilman sosteniendo todo y dos media puntas de ese talento. Cuidado. Bueno, y el que choque con Basquiloto ya ni te cuento. Pero la verdad es que Morten Gilman hizo otro gran partido con el Leche. Una asistencia, dos pases claves, 7 y 11 duelos ganados, 6 entradas con éxito, 2 despejes. Entonces, el pan de cada día. Y la verdad que parece complicado que Morten Gilman, por mucho que le den la capitanía del Leche, siga la próxima temporada. Le van a acompañar en este 11 Paulo Dybala, que ya es la quinta aparición que tiene en él con dos asistencias y cuatro pases clave en esa victoria contra el Epoly. Al final es el jugador más diferencial del equipo y el que está llevando a una Roma. Que, ojo, esta tercera. Esta tercera. Cuidado. Mucho cuidado a la Roma de José Boriño. Cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Juventus y Milan se han caído desde ahí y ya se han metido la Roma y la Lacho. Creo desde luego que lo tendrán que aprovechar. Pero no lo aprovechó precisamente la Sampdoria con el doblete de Manolo Gaviadini. Que ya hemos dicho que para bien o para mal, la Sampdoria va a depender arriba de Manolo Gaviadini. Muchas veces es para mal. Pero esta vez fue para bien. Porque dejó un buen doblete de oportunista, de delantero que está donde tiene que estar. Pero la Sampdoria se dejó empatar en el último minuto con un gol de Mateo Pesina de penalti. Discutido el penalti. Y se fue Stankovic llorando casi del estadio en el 98. Y dice, otra vez. Lo han vuelto a hacer Gaviadini. El problema que tiene al final es la discontinuidad por las lesiones. Que son demasiadas. Pero es un talento. Esa zurda espectacular. Y Hulman, yo por desgracia, creo que lo vamos a ver en un equipo de Bundesliga o Premier. Es que me temo que nos lo van a quitar. He oído mencionar también a Pesina o a Chalanoglu. Que la verdad es que hicieron un partido en sus respectivos encuentros bastante interesante. Lo que pasa es que viene lo de arriba. Y lo de arriba son cuatro delanteros centros. Entonces los hemos juntado ahí. Como vais a poder ver en el once, pues como... Ahí se pueden ver. Muy buenamente hemos podido. Sí, porque a ver, no hay otra forma de juntarlos. Y ninguno es extremo. Pero bueno, que os hagáis una idea, básicamente. N'Gongue, Oshimen, Blavich y Lautaro. Vamos a empezar por la derecha. Yo te juro que no me acordaba de que el Verona había fichado a N'Gongue. Es que no recuerdo ahora mismo el día que ficharon a N'Gongue. Que ya... Claro, pero es que te juro que no me acuerdo de cómo lo presentaron ni nada. Es que no recuerdo ni el tuit del fichaje de N'Gongue. Bueno, pues todo fue todo muy silencioso. Y N'Gongue, que ya no se habían... Leí, estoy leyendo ayer, era de lo mejor de un Groningen que se va de cabeza a segunda división. Pues el impacto de ayer mejor no puede ser. Total. O sea, deja un gol. Es el primer belga en la historia en marcar con el Verona. Un pase clave, el 9 de 14 de los ganados. Pero más allá de los datos, yo creo que tira más la sensación, ¿no? De un chico joven de 22 años que cogió, se presentó en su primer partido como titular y tiró del equipo. Bueno, cogía la pelota, se iba de un par y disparaba. Cogía la pelota, marcó un gol de cabeza, remataba otra vez de cabeza la jugada siguiente. O sea, es que parecía completísimo. Partidazo de N'Gongue que vamos a tener que seguirle mucho en este Verona. Pero vaya acompañantes que tiene, vaya acompañantes de lujo. Porque tiene a dos de los tres máximos goleadores ahora mismo de la Liga Italiana, como son Víctor Ossimén y Lautaro Martínez. Y ojo con Dusan Laube Gerati, que ya lleva ocho goles y dos asistencias. Claro. En serie, en doce partidos, ¿eh? Es que a Vlaovic le hemos dado palos y tal, ¿no? Es que este Vlaovic no es el de hace dos años, treinta y cinco goles. Pero es que lleva ocho goles en doce partidos. Es que tú miras, su dato se la llueve y no son malos. Es que son bastante buenos. Y aún así, sensación de que puede ofrecer mucho más. La verdad es que ante la Sardiniana se ha pegado un recital, porque la defensa de la Sardiniana también es la que es, pero la verdad es que se ha gustado muchísimo. Y ha podido marcar algún golito más. La asistencia es un poco accidental a Kostic, pero bueno, ahí suma. Y luego el de Lautaro, exhibición en el derbi. Es la realidad, un partidazo tremendo de MVP. Y Ossimén, pues dos goles. Y son dieciséis goles, ¿vale? Así que qué más se puede decir, ¿no? Es que es una barbaridad lo de Ossimén. Vaya números, vaya partido, vaya todo. Es verdad que tampoco fue su mejor partido, pero ojo, con ese salto que hizo, superó a Cristiano Ronaldo en aquel gol contra la Sampdoria, porque si veis le saca la cabeza entera a Dragowski que sale de puños. O sea, no es que... Que no es bajito Dragowski. Pero es que no le saca la cabeza teniendo otra cabeza, la de Dragowski. Sino Dragowski estaba estirando los puños. Y ahora sí le saca centímetros. O sea, eso es una absoluta barbaridad lo de Ossimén. Y luego lo que decías, ¿no? De Lautaro, es que... Barbaridad. Yo creo que ha vuelto del Mundial a un nivel increíble. Un gol. Luego la Nura en otro por el parietal y por el pico del hombro. Dos pasas clave, tres intersecciones, dos entradas con éxito. ¿Cómo se le da el Milan? ¡Fu! El Milan se le da de lujo, de verdad, para muy pesar de los Rossoneri. Y grandísimo partido. También mencioné el tía Varaskelia, que hizo otro buen partido con el Napoli. Tampoco fue su mejor encuentro, pero fue muy importante en la victoria contra la Especia. Y también mencionar a Andrea Petaña. De verdad que también a Ursolini, que ha vuelto en el Bologna. Pero Andrea Petaña, ojo, vaya partidito con el Monza. Últimas semanas buenas de Petaña. Por ejemplo, el Monza, único equipo de Italia que no ha perdido 2023. Ojo, eh. Son datos. La paladinoneta avanza de forma heroica hacia adelante. Pero no nos hemos quedado con paladino. Nos hemos quedado con Thiago Mota, entrenador. La verdad es que lo de Thiago Mota, hay que decir una cosa. Fuera de los primeros partidos aquellos en el Genua, que la verdad es que no le ha favorecido nada lo que era el contexto. Dos etapas en Especia y Bologna. Pues la verdad es que muy positivas. Muy positivas. Y ganar en Florencia, pues no es el campo más complicado del mundo ahora mismo, por desgracia para la Fiore. Pero es que son, de los últimos cuatro partidos, tres victorias y un empate. Es que están peleando el séptimo puesto. Un equipo que no conseguía resucitarlo nadie, porque ahí no revalorizaba a nadie en ese Bologna. Y sin embargo ha vuelto a revalorizar de una manera tremenda. O sea, estamos viendo a Orsolini otra vez a un nivel increíble, pero a mucha gente jugando muy bien. Ya lo hemos comentado antes, Skorupski, Post y varios nombres. Y todo esto sin Arnauto Vichirati. O sea, sigue entrenando aparte el máximo goleador del equipo y uno de los máximos goleadores de la liga italiana. Así que, nivel increíble, Thiago Mota en el banquillo. Ha cambiado la cara este Bologna. Nos alegramos profundamente porque es un pedazo de entrenador. Y también porque el Bologna yo creo que hizo una elección realmente muy buena. Totalmente, lo peor de la camiseta. La amarilla que era, la verdad, que lamentable. Un día más. Pero bueno, pues este ha sido nuestro once de la jornada, chicos. Ya sabéis que nos veremos en un nuevo vídeo el jueves. Dejadnos vuestro comentario por aquí, ya sabéis. Botoncito aquí debajo. Subcripción, like, follow, todo lo que tenéis que hacer. Pero muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Chao, chao.